Con nuevas películas este fin de semana con esta sala y arrancamos como siempre con El Espacio Inca a las 17 horas con la película El Jockey la entrada está a $1.600 pesos continuamos con la segunda semana de la película Venom 3 así que bueno, esta película de Marvel continúa este fin de semana de jueves a domingo la entrada está a $3.000 pesos y tenemos un estreno en simultáneo que es de género terror esta es River 3, una película muy esperada esta es a $3.000 pesos así que bueno, invitar al público en general a que se acerque a la sala que vamos a tener una antes sala de la película con stand de venta o con motivo de Halloween también así que bueno, para que puedan sacar esa foto y bueno, ver la película en cada sala bien, la boletería está habilitada una hora delante de cada función al mismo día de la función y las entradas, como te decía, bastante accesibles El Espacio Inca a $1.600 pesos y las películas de cine comercial a $3.000 pesos y este, bueno, te reitero la cartelera de jueves a domingo 17 horas el Jockey 19 horas Venom 3 y este, Terry Fierre 3 a las 21 de la género terror ¡Gracias! 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 ¡Gracias!